Bueno, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en este día y capítulo, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12, y dice la palabra de Dios, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abtingáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, perdón, buena, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Quiero poner el punto principal de esto, que es peregrinos y extranjeros, o extranjeros y peregrinos. Y es interesante ver esta palabra, amados peregrinos o amados extranjeros, esta expresión que dice el apóstol extranjero es la palabra griega que está compuesta por la palabra oikos y que habla al lado de casa y que significa residente temporario, residente temporario. Dice en otras versiones, forastero, en la NBI. Y también podemos ver que la palabra habla también de peregrinación, de extranjeros. Esta palabra peregrino es la misma palabra griega que aparece también en Pedro 1.1 cuando dice que somos expatriados o esparcidos. Significa también un transeúnte, uno que reside transitoriamente en un sitio. O sea, habla de transeúntes, gente que está de paso. Por eso Pedro nos dirige esta exhortación a gente que está de paso, a transeúntes, a peregrinos. Porque estamos en este mundo solamente de paso. Estamos rumbo y tenemos hacia otro lugar y tenemos una ciudadanía. Por eso la carta es interesante verlo así. Y estos días lo he pensado y lo tengo mucho en el pensamiento a raíz de lo que viene sucediendo y es como que nos refresca la memoria que parece que a veces que nosotros somos, estamos en esta tierra y creemos que todo tiene que ver con lo que está en lo terrenal. Y Pedro cuando se refiere a extranjeros, literalmente está hablando a los extranjeros de la diáspora, o sea, aquellos forasteros que estaban en el exilio. Diáspora era una palabra técnica para describir a los judíos que habían sido esparcidos fuera de Palestina debido al exilio en Babilonia, en el año también 587 antes de Cristo. Entonces los lectores de Pedro podrían tenerla, eran, habían sido cristianos gentiles, pero los estaba conectando con los judíos que habían sido exiliados, que vivían fuera de su tierra. Por eso Pedro, para escribir el estilo de la carta, habla acerca de la diáspora judía, de aquellos que habían sido expatriados fuera de su territorio, los exiliados. Y esa es la idea que nos daba aquellos que habían conocido al Señor, que habían nacido de nuevo, que habían recibido la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces nosotros a veces creemos y vivimos en esta tierra creyendo que somos dueños de todos y que, bueno, y un montón de cosas más. Y cuando miramos lo que está pasando ahora en Ucrania, lo que está pasando en los días de hoy, entender y leer los días, yo no lo digo que voy a predicar por eso, sino que todo esto nos trae a la memoria y nos hace ver que también nosotros somos exiliados, que somos forasteros, que somos extranjeros, que somos transeúntes, que somos peregrinos, que estamos de paso en esta tierra. Y es importante que nosotros en estos días lo tengamos presentes, porque Pedro dice que abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. En el mundo de Dios, en el mundo de hoy hay batallas, hay guerras, estamos viviendo, pero también nosotros tenemos que saber que hay deseos que están batallando contra el alma. Y acá Pedro dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en realidad, lo que nosotros no estamos hablando de nuestras obras humanas, quiero ponerlo para comenzar, no estamos hablando de las obras que vos podés hacer, que son normales y ayudar y todas esas cosas, sino que realmente la buena obra en la cual nosotros estamos parados es en la obra perfecta y eterna de la cruz. Es en esa obra. Nosotros no estamos parados hoy aquí porque hemos hecho buenas obras. Eso es normal y debería ser natural que nuestra expresión como hijo de Dios es que nosotros expresamos una buena obra y seamos gente realmente que estamos trabajando por el bien de los demás. Pero en realidad la buena obra en la que nosotros estamos parando, que nos iguala y que nos hace realmente poderosos en la tierra, esto entre comillas, es saber que nosotros estamos parados en la buena obra de Cristo, en la obra eterna de la cruz. Y esa es la que nos hace altamente efectivos en los días que tenemos y que tenemos que transitar hoy. Por eso esto de abtenerse no es un trabajo que lo hacemos desde una vida de aceta, de irnos a vivir al Himalaya, a un lugar así, sino que habla de una vida, del gobierno, de la vida del espíritu en nosotros. Hay mucha gente hoy que es un monje y se va a vivir a algún lugar para no contaminarse con este mundo. Cuando dice no absteneos de toda especie de mal, nos está hablando no de una vida que nosotros, yo me propongo no contaminarme, sino de la vida del espíritu en la cual cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios y tenemos por gozo en no realmente ser gobernado por los deseos carnales que realmente producen la muerte del alma y que producen realmente una separación eterna de nuestro Creador. No voy a entrar en ese tema, pero creo que es importante que la palabra, definamos esta palabra peregrino, a diferencia de viajante. El peregrino es aquel, el viajante es aquel que viaja, o sea, el peregrino es aquel que viaja pese a las dificultades. Eso hace diferente a un peregrino de un viajero, o de un itinerante o de un turista, ¿no es cierto? Un peregrino viaja, pero se diferencia de un turista porque su caminar en la vida es superar las dificultades, no doblarse por algo que le salió mal. O sea, un peregrino tiene una gran diferencia entre un viajero, un turista. Por ejemplo, encontramos en la palabra de Dios a Abraham como un peregrino. Abraham fue sacado de una tierra y fue llevado a otro lugar. Abraham no sabía dónde iba, pero sí sabía quién conducía, vamos a así decir. Abraham era un hombre que fue totalmente dependiente de Dios. Él no salió porque salió, sino que Dios lo llamó y lo llevó. Hoy Abraham fue un hombre que levantaba altares y cada altar no era un altar que decía, bueno, vamos a ver qué Dios me dice hoy, sino que cada altar era determinante en su vida y con respecto a la guía y a lo que Dios le hablaba. Por eso tenemos que saber que en la vida muchas veces están llenas de distracciones, ¿sí o no? Y muchas veces en este caminar hemos visto muchas personas que se han bajado del peregrinaje y entraron al turismo. Entraron a una vida de turista, ¿no? De creer que son residentes de esta tierra. Y la vida lo único que hace es consumir, consumirte. ¿A quién no le gusta viajar? Y a todos nos gusta viajar. ¿Y a quién no le gusta conocer lugares? No estoy diciendo que no haga de turista alguna vez. Pero una cosa es vivir como un peregrino y otra cosa es vivir como un turista. Y cuando uno anda de turista, lo único que hace es consumir el tiempo. Y es reconocer paisajes, es tratar de pasarla bien. Y bueno, pero otra cosa es el peregrino que tiene que enfrentar, o el extranjero que tiene que enfrentar dificultades. Un peregrino muchas veces va por el mismo camino que va el turista, pero no se distrae ni un minuto, porque su vida no es conocer paisajes. Hay una mosca acá. Su vida no es conocer paisajes, su vida es conocer a Dios. Y cuando el turista mira por la ventanilla para ver el paisaje, el peregrino tiene otra diferencia. Está mirando por, cantábamos recién, la revelación, el abrirnos las ventanas, es abrir los ojos del entendimiento, que a veces esas distracciones turísticas están, pero nuestros ojos son abiertos para conocer más, como decíamos el domingo, no lo que no tenemos, sino todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que primera quiero hacer en este día, si estás caminando como un turista, y cualquier cosa, el turista, viste, se queja mucho, se queja de la comida, no voy a poner eso. El turista trata de... Y bueno, acá estamos para pasarla bien, ¿no es cierto? Es como un amigo, dice, siempre que voy de turismo, siempre tengo accidente, y esta vez no me hace nadie. Un día estaba sentado bajo una palmera y le cayó un coco. Dice, siempre tengo que terminar en el hospital. Pero el turista le pasa. Pero el peregrino es alguien que entiende que la vida, enfrentamos dificultades. Cada extranjero, y esta carta es una carta escrita al exilio, a todos los que estaban en el exilio, a alguien que estaba en el exilio. O sea, es una carta que los preparaba para la hostilidad y para las dificultades que se enfrentaban aquellos que realmente habían y vivían una vida en Cristo Jesús, una vida en el Señor. ¿Sí o no? Por eso, si nosotros nos proponemos que el consumo de nuestro tiempo sea conocer a Dios, vamos a vivir en un permanente movimiento de vida para ser llevados a aquello que nunca hemos conocido como generación. Cuando nosotros entendemos de conocer a Dios, muchas veces vamos a vivir ciertos movimientos y que no solamente lo relacione a geografía, sino que relacionenlo a la vida del espíritu. La pregunta que, segunda que pregunta para los que anotan y después me las dicen, porque yo la digo en el momento y después ni me acuerdo, pero entender la pregunta que deberíamos hacer, ¿cuáles son los movimientos que estás teniendo en estos días? Que hablan no de un turista, sino que hablan de un peregrino, de alguien que no está en la vida solamente para arraigarse, estancarse, meterse, sino seguir conociendo a Dios. Por eso a veces hemos encontrado iglesias donde los pastores tenemos que hacer de, a veces, de tantas cosas para ver si podemos tener contentos a los turistas, para ver si podemos tener contentos al turista, que le demos todas las comodidades, porque cuando usted sale de turismo, las compañías de turismo están tratando de que usted vuelva y cuando termine el viaje agradece a British Airways de haber viajado con nosotros y lo esperamos en el próximo viaje, ¿no es cierto? El turista siempre iba a recibir que cree que toda esa atención es porque usted vale algo. No, la atención que le dan es porque quiere que usted vuelva, siga poniendo plata y siga visitando, ¿no es cierto? ¿Amén? ¿Sí o no? Pero nosotros entendemos que no estamos en un viaje de turismo, estamos en un viaje como peregrinos, como transeúntes en esta vida, que nuestra ciudadanía no tiene que ver con esta tierra, o sea, que nuestra ciudadanía no tiene que ver con lo terrenal y no estoy renegando de lo terrenal, que usted tenga un auto, que tenga una casa, que se vaya de vacaciones, sino que ahí no está nuestra mirada. Por eso, ¿hacia dónde va nuestra vida? Esa sería otra pregunta. Si nosotros no tenemos una respuesta clara y no tenemos una respuesta contundente, nosotros necesitamos meditar. Y yo creo que son preguntas en nuestra vida que son disparadores. Y a veces no es... Yo le quiero decir, hermano, cuando haya preguntas, no tenga temor a equivocarse. Porque a lo mejor lo que usted pregunte y dice, esto es ridículo, que ese es un disparador que nos va a ayudar a llegar a mejores conclusiones. Lo terrible es que a veces nos hemos callado y a lo mejor otro preguntó y dice, justo lo que yo iba a decir, pero me parecía tonto. Lo que no, no, y eso disparó y nos trajo realidades en las cuales nosotros hoy no estamos. Por eso qué bueno que tengamos esas preguntas en esta mañana. Qué bueno es que como hijos de Dios no solamente andemos preguntando en qué anda este hermano, sino preguntarnos, ¿hacia dónde está yendo mi vida? Recién Adela hablaba acerca de las miserias humanas, que en realidad todos... ¿Por qué decimos eso? Porque todos en algún momento fuimos miserables. Fuimos miserables. Pero Dios usó misericordia con nosotros. Dios dio gracia. La misericordia habla de las miserias. Pero Dios usó su amor, que es cordia, y nos amó, y nos consoló, y nos liberó, y no esperó nada a cambio. Y nos entregó su gracia, nos dio su Hijo. Por eso ya no podemos seguir hablando de eso, porque hoy somos hijos amados de Dios. Y nos ha dado todo en su Hijo. ¿Amén? Y entonces que podamos... La pregunta es, del turista pasa tiempo. Por eso cuando usted se va de turismo, dijo, vamos a irnos 15 días. Y cuando pasaron los 15 días, ¡Chico, qué barro, qué manera de pasar! ¿Y qué dice? Tomé mate, comí, cuando va a la balanza, estoy más gordo. ¿No es cierto? Se dio esas licencias, porque cuando anda de turismo hasta gasta plata, que después un día cuando vuelve a la realidad no la gastaría ni loco. ¿No es cierto? Y después dice, ¿para qué? Compré esas cosas. No sé si a usted le pasó alguna vez de todo eso. Yo hablo de mi propia experiencia, ¿no es cierto? Y después cuesta después recuperar el peso cuando usted se fue antes del turista o cuando anduvo vagueando por ahí. Pero creo que eso es parte de esta vida. Ahora que tengamos ese sentido en nosotros, y vemos chicos que andan de turismo en la facultad, otros que andan de turismo en la vida real, matrimonio, familias, pero qué bueno que como iglesia entendemos que somos peregrinos, extranjeros, estamos en esta tierra y nuestra ciudadanía está en el Señor y realmente no es un lugar geográfico. Porque alguno puede decir, no, la gloria de Dios está en Miami, en Pensacola, o allá en Europa, o en la iglesia de fulano de tal, y usted llega ahí y se da cuenta que es igual que esto. No se trata de un lugar físico, sino que se trata de un lugar espiritual. Por eso yo creo, hermanos, que es importante que usted vea por YouTube, pero nunca va a comparar el estar presente. Nunca lo va a comparar. Nunca. Había un predicador de un tiempo atrás que se llamaba Jones, que él no permitía que en las reuniones se grabara. Porque él no permitía que, él decía que lo que Dios soltaba en una reunión y la vida del Espíritu no se puede grabar. Bueno, yo no estoy... Se puede grabar. Y entendemos que aún la vida del Espíritu pueda ser, pero qué bueno, también por una grabación Dios te habla, ¿no? Y así hemos sido edificados. Pero a veces perdemos el verdadero valor que tenemos como cuerpo de Cristo, como la vida en el uno, y expresar como iglesia y manifestar esta realidad. Bueno, volviendo entonces al tema, me salí un poquito, me agarró la unción del mono y me fui por la rama. Entonces, vamos a ver Filipenses 3.18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos ponemos el nuevo hombre, descubrimos una de las cosas, quiénes somos, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y en este día, nosotros tenemos que notificarlo eso en nuestra vida. No venimos aquí para que nos den una ciudadanía, no venimos aquí para que nos den un pasaporte, venimos aquí porque ya somos ciudadanos del cielo, somos en esta tierra extranjeros, somos en esta tierra peregrinos, somos realmente exiliados. Ustedes saben que en el tiempo de los apóstoles, cuando de la iglesia primaria, cuando recibían al Señor y se bautizaban, eran echados, muchos eran echados de las escuelas, vamos a hablar así para que usted entienda, de las escuelas, de los trabajos, le quitaban la carta de ciudadanía, pero no pertenecían al Imperio Romano y eran declarados gente de segunda, tercera y cuarta categoría. Eran exiliados en su propio país. Por eso ellos toman esta palabra, peregrinos, extranjeros, en una tierra, cuál era nuestra tierra, pero en realidad hemos salido de todo eso y Dios nos guarda en medio de todo esto. Por eso, cuando nosotros tenemos que saber que debemos tener cuidado, Pablo dice acá, hay muchos que andan y que se han vuelto enemigos de la cruz, cuya gloria es su propia vergüenza, y acá está el punto, dice, solo piensan en lo terrenal. Y acá aparece algo que llamamos el Dios de los deseos. O sea, empezamos a ver que vivimos en un sistema que va creando necesidades que en realidad no tenemos y eso tiene que ver con lo terrenal. Yo, para que usted lo entienda, usted a lo mejor va a Buenos Aires, va a Córdoba, a grandes ciudades y pasa por cierto lugar y te dicen, pase, acá hay la heladera, le estamos vendiendo la heladera. Vos no necesitan la heladera, pero cuando entras ahí te hacen ver que la heladera y lo mirás a tu marido y dicen, qué buena la heladera, vamos a comprarla. ¿En cuánto? En los 150.000 cuotas, entonces usted vive ahí y agarra esa heladera que congelaba de día y trae la otra escaladera que es el frío, no sé cuánto, el otro, y eso es el mundo de los deseos, un sistema que vive terrenalmente creando deseos, para que uno realmente compre y eso son leyes de marketing y todo lo que usted quiera, pero vivimos en un mundo donde hoy la adoración tiene que ver, es una adoración que va a cumplimentarse y que tiene que ver con lo que yo deseo. Ese es un sistema que el mundo de hoy va creando, eso es lo terrenal. Porque todos tenemos deseos y a veces tenemos buenos, malos deseos, pero el problema es cuando el deseo se vuelve nuestro Dios con minúscula y es un Dios que exige adoración. No es que usted le canta la heladera ni que le canta el sistema, pero exige cierta adoración. Por eso muchas veces cuando nosotros nos reunimos nos cuesta expresar alabanza, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta expresar adoración, porque la adoración no es solamente cantar. Por eso yo dije alabanza, tiene que ver con cantar. Adoración es toda nuestra vida postrada y rendida delante de Dios. Y adoración es que usted no le canta la heladera, no le canta el sistema, ni le canta esto, sino que este Dios exige adoración. Este Dios va exigiendo adoración. Entonces, David decía entrar por sus puertas con acción de gracia porque identificaba como el templo y el lugar físico, pero nosotros no necesitamos entrar a un lugar físico para alabar y exaltar a Dios. Nosotros estamos en una vida del espíritu y debemos identificar en este tiempo cuáles son las cosas en nuestra vida que nos están exigiendo cierta adoración y que nos roban el tiempo. Porque si hay algo que hoy nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo, sabemos que si somos un peregrino, si somos un transeúnte, estamos de paso. Y Pablo en todas las cartas decía aprovechar el tiempo. Y no digo que usted no tenga distracciones, pero hay otras distracciones que atentan contra la vida espiritual. Que atentan contra lo eterno, que atentan contra las vidas del Señor. Amén. Por eso acá encontramos este punto donde el hombre dice desean lo terrenal, donde el hombre se enorgullece de lo que realmente, como dice, es vergüenza. Por eso cuando nosotros empezamos a abrir nuestros ojos espirituales y vamos descubriendo la vida que tenemos en esta nueva creación, en el espíritu, tiene que ver a nosotros, el domingo les hablaba que había un punto principal. Hoy también debemos descubrir un punto final a ciertas cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber que el apóstol le está diciendo acá, dice, solo piensan en lo terrenal. Y eso no es que otros piensan. Cuando una vida está siendo alimentada por el mundo de los deseos y este Dios que va generando todos los días deseos y necesidades, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que usted como padre se habrá dado cuenta que muchas veces su hijo le pide algo y usted le dice, pero si eso vos no lo necesitás. Sí, pero mi hermanito, mi amigo, lo tiene, y el otro lo tiene, y yo lo tengo que tener también. Y los padres son una de las cosas que saben decir a los hijos, aunque a veces los hijos se enojan con los padres. Pero dice, pero si eso vos no lo necesitás. Si vos lo tenés. Y el padre, como hoy el padre parece que no son padres que crían hijos, son hijos que crían padres. Entonces, porque para cumplirle un deseo al hijo, que en realidad es para él, se lo da. Entonces, hoy empezamos a tener un montón de problemas y usted dice, pero yo no pienso en lo terrenal. Y, pero estoy gobernado por lo terrenal. Porque quien marca las tendencias, usted sabe que hoy si entra a Twitter, y su mareja, todos marcan tendencias. Lo que marca la tendencia es lo que gobierna al hombre. Hoy fue tendencia, qué sé yo, el cantante que cantó en Lola Payosa fue tendencia y todos van a estar ahí. Marca las tendencias, el mundo va marcando tendencias. Entonces, qué bueno es que nosotros como forasteros y extranjeros, si bien podemos mirar, si bien nos pueden interesar, pero nuestra tendencia de cada día tiene que ser Cristo, porque si no es Él, entonces estamos como cualquiera, deseando y siendo gobernados por las cosas de este mundo. Y el escritor, Juan dice que las cosas de este mundo, los deseos carnales, todo el mundo pasa, la vanagloria de la vida, todos los deseos de los ojos, la vanagloria, todo pasa, pero en realidad lo único que queda es la voluntad de Dios, lo que va a permanecer. ¿Sí o no? Por eso Grondona tenía un anillo que decía todo pasa. Es verdad, todo pasa, pero lo único que queda, lo que permanece, para el mundo todo pasa, pero el que permanece en el Señor, lo que permanece, lo eterno, la voluntad de Dios, porque todo lo terrenal nace, crece, se desarrolla y muere, o envejece, pero lo eterno permanece, porque aunque usted sea un peregrino y aunque sea un extranjero, usted no pasa porque sí, usted permanece. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, está en el Señor y no hablo cielos como allá arriba, sino es realmente vivir en este reino de Dios, en esta vida gloriosa que tenemos en el Señor. Por eso encontramos hoy los hombres tienen imperios personales, estos imperios personales yo les llamo llenos de intereses personales, intereses que están basados en gustos y en deseos que este sistema terrenal va generando. Por eso hemos encontrado relaciones hoy rotas, hemos encontrado gente amargada dentro de las iglesias, gente que está mal en todo lugar porque su relación estaba en los deseos personales y no en los intereses del Dios eterno. Por eso hay matrimonio que dicen mi matrimonio está mal, es verdad, pero en realidad no es el problema, hay que descubrir cuál es el problema, el problema es muchas veces que se perdió el punto principal, el deseo, vamos a decir, el propósito principal por el cual Dios los había unido y cuando uno pierde esa brújula todo lo demás se pierde porque quién instituyó, vamos a ponerlo así, quién inventó el matrimonio, no fue el hombre, fue Dios y no solamente era para reproducir y llenar la tierra sino para hacer la expresión de Dios que son dos, que son dos pero son uno, es la clara expresión de Dios, de Cristo y la iglesia para hacer la expresión de la verdad. Entonces, tenemos que saber que en esta mañana podemos entender por la palabra cuando dice solo piensan en lo terrenal, está el apóstol Pablo está también dándonos una idea, busquemos las cosas de arriba, busquemos y pongamos la mirada en las cosas no de la tierra sino en las cosas que permanecen para siempre. Amén. Por eso, qué bueno es, segundo, provoquemos a las realidades de Dios en nuestra vida y pensemos en ellas, dediquemos tiempo a pensar en las cosas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sí o no? Porque usted, una de las cosas que usted no puede pensar, vamos a decir, a ver cómo lo digo, pensar, si pensamos en lo terrenal, pienso en lo terrenal. ¿Sí o no? Pero si pensamos en las cosas de arriba, estoy pensando en las cosas de arriba. Entonces, yo no puedo estar pensando en lo terrenal y en lo de arriba a la misma vez. O pienso una cosa o pienso la otra. Y eso es algo que yo puedo gobernar también desde la vida del Espíritu. Salvo que tenga algún problema y que se me voló la cabeza. Pero en realidad, por eso hoy han aparecido tantas ansiedades, tantos problemas mentales, porque a la gente se le dispara la cabeza. Porque hay tanta oferta, hay tanta oferta, hay tanta demanda de adoración. Bueno, pero yo no adoro la plata. Hay tanta demanda, cada día es peor, cada día y tenemos a gente que lo agitan todos los días. ¿Sí o no? Nunca pasó por algún lugar en ciudades que usted ya había comido pero agarró una chica, sí, pero pasa, acá tenemos la parrillada, tenemos... Pero yo ya comí. No, pero si usted entra acá pero mire, ya le metieron el olor a chorizos que más en grasa y usted, ¡guau! Que rey bueno, me voy a comer. Entonces, un diablo ahí adentro. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que ese es el mundo al cual terminamos adorando y terminamos doblándonos. ¿Por qué Pedro dice que era un turista, no era un turista, era un peregrino? Porque no estoy doblado ante el imperio romano, no estoy doblado ante los deseos de la carne, no estoy doblado ante lo que batalla contra mi alma, estoy doblado. Por eso quiero ponerlo así, cuando Pablo dice estoy doblado, estoy doblado en una cárcel y por esta causa dice, yo he doblado mis rodillas doblo mis rodillas todos los días. Usted tiene que ver que Pablo usaba términos hasta bélicos, dice, estoy en la cárcel, pero yo todos los días doblo mis rodillas ante Dios, porque la cárcel lo que pretende era doblarlo ante una autoridad. Si una persona va a la cárcel es porque se tiene que doblar por una ley o porque ha cometido una infracción. Pablo dice, yo no cometí ninguna infracción, aunque estoy en la cárcel por una injusticia, yo estoy doblado ante una causa que es Cristo en mi vida, yo no estoy doblado ante el imperio romano, yo estoy doblado ante mi única causa, aunque esté en este pozo mugriento, aunque esté sintiendo el olor a humedad, aunque las ratas me estén pasando al lado y aunque todo el imperio me quiera cortar la cabeza, yo estoy doblado, mi causa no se ha perdido, yo estoy de paso en la tierra, yo soy un peregrino, me van a cortar la cabeza, pero yo estoy doblado ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo, a quien rindo todos los días, gloria. Claro, este pensamiento es muy alto, a nosotros nos doble una cucaracha, a nosotros nos dobla la inflación, nos dobla esto, nos dobla aquello, nos doblan muchas cosas que batallan contra el alma cuando no está sometida y sumergida en la voluntad de Dios, cuando no está bautizada, por eso el bautismo no solamente es agua, el bautismo es un nombre, Jesús dijo, el que creyere que sea, dice, y predica este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado y dice, ¿bautizado en qué? En mi nombre, no dice sumergido en el agua, bautizado en el agua, nosotros creemos siempre bautismo, es agua, pero también hay un bautismo bajo el nombre del Señor, el que está bautizado en su nombre, está sumergido en su nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas, porque de la única manera que usted puede guardar las cosas de Dios es bautizado en su nombre, está sumergido bajo el nombre del Señor, mira, Moisés estuvo bautizado sobre el nombre de Dios, ¿y qué le digo a esta gente? Que vas en mi nombre, ¿y qué es tu nombre? El yo soy, y el apellido el que soy, listo, y todo fue totalmente subordinado y gobernado por Moisés, yo soy el que soy, voy en ese nombre, entonces, provoquemos a las realidades de Dios, diga en nuestro espíritu, pensemos en ellas, dediquemos no a pensar, ¿amén? en las cosas de Dios, ¿sí o no? Y fíjate que, tenía un texto más abajo, pero bueno, fíjate que la palabra de Dios es clara, solo piensan en lo terrenal, entonces, nosotros tenemos que pensar en las cosas de arriba, entonces, por eso, nosotros tenemos que saber que hoy hay hombres que han construido imperios personales y nosotros los conocemos, hombres y mujeres que dedican su vida y su fuerza a construir lo suyo propio, sus propias ideas, pero si nuestros ojos son abiertos, descubriremos que es vergonzoso, dice Pablo, vivir en esa dirección, ¿amén? ¿amén? Entonces, que nosotros en esta mañana podamos declararlo en nuestra vida y démosle gloria a Dios por la vida en el espíritu para que podamos ponerle cierta finalidad a ciertas cosas, mirá, Filipenses 3.20 dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde también que dice esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchas veces la experiencia de haber estado en un país de la cual no somos y hemos dicho bueno, esto es aquello, aquello nos gustó, aunque nos guste mucho ese país y nos dé una sensación de que nosotros sabemos que estamos de qué, de paso. Ahora, el apóstol le está recordando esto porque tenemos que poner nuestra vida de tener objetivos claros. Nosotros no pertenecemos, es lo que está diciendo hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos y esto es clarificador a nuestra vida, es como que necesitamos un refresh, muchas veces un movimiento en nuestra vida, somos peregrinos y somos embajadores, dice Pablo. En ambos casos no construimos una vida como quien planea quedarse. No estamos hablando de la tierra como creación, estamos hablando del mundo, de la vida, de lo que edificamos. No vivamos la vida como si nuestra ciudadanía correspondiera a la vida natural y temporal. No está mal tener casa, no está mal esto, no está mal aquello, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida, del mundo, de lo que estamos edificando como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, trabajamos nosotros cada día a favor del propósito eterno. Por eso, lo que se va dañando en nuestra vida no es algo terrenal, sino es algo eterno que yo no supe cuidar. Recién hablaba con un hermano que tuvo un problema en cosas materiales y me decía cosas buenas, aunque es feo lo que me pasó, me siento bien. Porque cuando no estamos atados a lo terrenal, todos los días tenemos problemas con cosas naturales y con cosas temporales. Hasta una enfermedad. Sabemos que este cuerpo se desgasta, se enferma. Lo terrenal sufre, deteriora todos los días. Es como ponernos a querer cambiar una ley de la naturaleza. Nosotros no podemos ver, pero en el mundo, si pudiéramos, se está moviendo todo constantemente, todo está envejeciendo constantemente. Lo que Pablo está diciéndonos, no pongamos la mirada acá. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, pero si todo lo que hacemos no expresa la voluntad de Dios, habremos desgastado y habremos desaprovechado nuestro tiempo. Porque si Dios nos dio un tiempo y Dios te dio esa esposa, te dio ese hijo, te dio esa casa, te dio todas las cosas, no era para que te manifestaras vos, era para que expresaras lo eterno que está en tu vida. Dios no está hablando de lo malo, de lo bueno. Dios está, acá lo que estamos viendo, no estamos viendo si tu auto se va a deteriorar, si le pusiste aceite antes de viajar, que son cosas que cada uno tenemos que gestionarlo y gobernarlo en nuestra vida, sino que estamos hablando de la vida del espíritu, lo que tiene que ver con lo eterno. nosotros sabemos que podamos vivir 80, 120 años en esta tierra, pero siempre estaremos de paso, pero igual nos aferramos. No vivamos la vida como si nuestra ciudadanía correspondiera a esta vida natural y temporal. Yo sé que lo que estoy diciendo es pesado, pero sirve para despojarnos de ciertas cosas que a veces nos amargan la vida, nos entristecemos, hay gente hoy totalmente deprimida, angustiada, porque han quedado presos del Dios de los deseos y el Dios de los deseos es cada día más profundo y nos va llevando a cosas que nos van capturando y ese Dios exige adoración. ¿Amén? Por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 2 el versículo 1 si lo podés poner porque yo no lo bajé el 2 de Hebreo 1 está diciendo es necesario que nosotros con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? oído no sé a qué ¿qué? que nos deslicemos y este deslizar no es algo que te ¿no es cierto? que te cae un golpe así no empezás de a poco dejaste de orar porque en realidad ¿qué es ser espiritual? ser espiritual no es venir a la reunión es parte pero ser espiritual una persona espiritual lee la Biblia una persona espiritual ora todas son cosas que tienen que ver con nuestra vida ¿cuántas cosas empezamos a deslizarnos? porque usted de un día para otro no se desliza digo no se cae de a poco vio como la torre de pizza la torre de pizza ¿no? que está torcida y cuántos edificios de a poco se comenzaron a romper y cuántas cosas se comenzaron a desgastar no fue todo de un día para otro y Pablo el escritor a los hebreos le está diciendo eso hermanos es necesario que estemos escuchando o que oír las cosas que déjalo ahí que las cosas que Dios nos ha hablado ¿por qué? porque nuestra mente natural tiene un problema se olvida y a medida que pase el tiempo se va a recordar que se olvida más usted puede estar con un hermano que lo ve todos los días y se olvidó el nombre gracias a Dios que existe la palabra hermano y hermana a mí me ha salvado mucho porque aunque usted sabe que al hermano y después se fue el hermano lo saluda ¡ay! se llamaba así claro pero todo el tiempo le estoy diciendo hermana ayúdame cuando te diga mucho hermana me llamo tanto porque se te va ¿o no? nunca te pasó entonces pero qué bueno que esa mente no recurramos a esa mente porque olvida pero nosotros tenemos una mente eterna por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no las cosas que oímos con este oído las cosas que Dios nos ha hablado ¿para qué? para que no nos deslicemos y más abajo está hablando de ángeles de gente que realmente descuidó y dice fueron echados de parte de Dios entonces tengamos que saber que nosotros en esta tierra estamos de paso los embajadores comerciales hacen negocios a favor de la nación que los envía pero pertenecen a otra ciudadanía usted es un embajador dice Pablo que nosotros somos embajadores estamos haciendo negocio cuando a Jesús lo encontraron en el templo lo encontraron negado al ocio negocio es negado al ocio ¿sabe qué quiere decir? no estoy al cuete tengo 12 años se le había perdido a los padres por tres días y no estaba en la cumbia ahí estaba en la casa discutiendo con todos los doctores de la ley y hablando y le dijo a la madre pero no sabés que los negocios de mi padre yo estoy ocupado estoy negado al ocio estoy negado a un sistema que cada día provoca más el ocio más ocio más ocio más tiempo para no hacer nada el otro día una hermana me decía mire desde que me pusieron en blanco tengo menos plata porque antes cuando tenía el subsidio tenía más y lo digo con dolor este es un país del subsidio si alguno lo tiene bueno un sistema que va creando ¿por qué? porque la gente no trabaja para tener tiempo libre están en el ocio ojalá todos esos que tienen subsidio estudiaran estuvieran en la universidad o haciendo un montón de cosas y hoy en la fe tenemos mucha gente subsidiada porque este sistema te provoca esto entonces en vez de gestionar desde la vida del espíritu por eso una de las cosas que les dije al principio no se trata de mí yo no he venido para que Dios me dé algo a mí yo he venido como un no como un turista para mirar el paisaje mirar que tiene puesta la hermana que se puso aquel si no he venido porque por esta ventana que Dios nos está abriendo yo quiero conocerlo más profundamente al Señor porque entiendo que no tengo todo el tiempo del mundo entiendo que soy un peregrino soy un extranjero y estoy dejando una generación que lo conoce a Dios no quiero irme de la rama pero Timoteo fue un hombre un joven que tuvo un disipulado en la casa y eso fue bueno pero también tuvo un disipulado con el apóstol Pablo tuvo un disipulado congregacional y un disipulado apostólico porque después fue enviado nosotros vemos que hay gente dice si yo estoy disipulando a mi hijo pero necesito que tu hijo sea disipulado congregacionalmente y tenga un disipulado apostólico de ser enviado cuando Jesús llamó a los discípulos los llamó apóstoles no le dijo maestros no le dijo pastores los llamó apóstoles y eran gente que venía del comercio algunos eran pescadores eran pescadores otros eran parte de un sistema eran parte de los celotes que eran en contra del imperio romano en otras palabras eran guerrilleros estaban haciéndole la contra al imperio se habían convertido sabían lo que era gestionar sabían lo que era ser autoridad sabían lo que era el mundo de los negocios cuando el señor los trajo para que estuviesen con él los quiso desprogramar pero los llamó apóstoles apóstoles quiere decir enviado entonces si nosotros no tenemos un disipulado apostólico vamos a perpetuar toda la vida creyendo que nosotros somos turistas somos peregrinos estamos de paso aprovecha el tiempo hermano porque no tengo todo el tiempo para disipularte y tenerte todos los días sentado en el disipulado con una mentalidad atornillada en la silla y Dios te va a desatornillar si tenés que atornillarte en algo atornillate en la cruz pero no te me atornille en el disipulado porque te voy a pegar un bolé y va a ser enviado porque tienes que ser enviado a algún lugar tienes un destino un peregrino sabe que va salió de un lugar y va a un lugar tenemos como ciudadanía lo eterno tenemos ciudadanía no terrenal estamos yendo hacia un lugar y está en los cielos está en el señor por eso es interesante ver un embajador un embajador comercial está siendo enviado a un lugar para hacer negocio pero vuelve a su tierra y está trabajando a favor de su nación salvo que se corrompa ¿no? porque sabemos que hay eso pero nosotros tenemos que salir de la mentalidad de esta tierra por eso nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer con una conciencia que sepamos que no estamos haciendo algo contrario a nuestra fe pero tengamos claro que nuestro corazón que nuestro corazón no se desvíe Eclesiastes 9.8 dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten un cuento sobre tu cabeza y dice el verso 10 todo lo que viniera a la madre hazlo según tu fuerza por el que al seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría claro está viendo Eclesiastes desde otra desde otra perspectiva nosotros estamos diciendo que no hagas nosotros sabemos a donde vamos sabemos de donde venimos y sabemos a donde vamos pero que dice la palabra me encantó pensar en este texto esta mañana no te está diciendo que no hagas nada todo lo que te viniere a la mano hazlo podríamos decir según las fuerzas que la vida del espíritu según lo que Dios ha colocado dentro tuyo según por eso el escritor filipenses Pablo también tomaba texto del antiguo testamento y los traía y él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece no estaba no era una persona atornillada a la vida era una persona que estaba atornillada a la cruz nosotros hay gente que se ha atornillado esta vida que se hace atornillada a una banca creyendo que va a vivir doscientos mil años creyendo que no y nosotros somos embajadores en esta tierra fuimos enviados desde por eso Jesús dijo cuando haya dos o tres reunidos en mi nombre en ese lugar se estableció la embajada aunque esté en medio de un infierno en ese lugar se estableció una embajada el reino de Dios la gloria de Dios y podemos orar y declarar y decretar con la autoridad que Dios nos ha dado ¿sí o no? entonces tu casa tiene que ser una embajada donde estás poniendo embajadores que no por eso hay padres que dicen ya es hora de que ¿no es cierto? bueno es otra cosa eso pero tenemos que saber que el corazón no se desvíe Pablo la Biblia y no voy a dar todos los textos Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males el corazón el dinero no es problema el problema es el amor a eso empieza a desviarse el corazón nosotros cuando encontramos en la carta en el libro de Apocalipsis las cartas encontramos la carta de Éfeso cuando el Señor le dice escribe el ángel a la iglesia que está en Éfeso el que tiene las siete estrellas 2.1 y dice el verso 2 yo conozco tus obras tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has y los has hallado mentirosos y has sufrido mire todas las palabras que dice y has sufrido has tenido paciencia bueno gloria a Dios y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor entonces si usted lee todas las cartas la iglesia de Sardis realmente dice dice el verso 2 sé vigilante afirmas las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti entonces nosotros tenemos que entender que que bueno que podemos que nada nos desviee y que por eso la vida corporativa nos ayuda tanto a que si hay alguno que está desviándose lo podemos corregir y ayudar amar amén sí o no pero a quién puede corregir aquel que todo el día está viendo por youtube aquel que es un creyente de youtube aquel que es creyente de zoom que todo el día está solo porque dice no no quieren a mí no me va a decir nadie nada pero qué bueno que podemos escucharnos vernos tocarnos orar abrazarnos bendecir porque esa es la parte de la vida del espíritu primera de timoteo 6 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores hay gente que con tal de que su corazón no se desvíe no hace nada y eso no está mal eso está mal pero es contrario porque hay gente que se quedó en la vagancia y es peor todavía por eso seamos productivos busquemos oportunidades ocupemos nuestro tiempo sin perder la claridad que tenemos en el Señor ¿por qué? porque somos peregrinos nosotros ahora no vemos mañana no sabemos pero entonces disfrutemos y aprovechemos lo que hoy Dios nos ha dado en su Hijo ¿sí o no? usted no sabe mañana que es lo que va a pasar por eso tengamos que saber que no hagamos cosas como quienes tienen residencia permanente por eso cuando Dios sacó a Israel de Egipto ellos hicieron ladrillos y el Señor le dijo olvídense de los ladrillos busquen ramas busquen cosas busquen cosas que se desarman fácilmente y las cosas deben ser fácilmente desarmables en nuestro corazón en nuestro interior se tienen que desarmar rápidamente porque así es la vida de un peregrino pero al mismo tiempo construir cosas verdaderas de valor porque así es la vida del embajador por eso qué bueno es que Israel tuvo que dejar los ladrillos pero lleve por eso Juan Pedro dice hagamos en ramada quedémonos a vivir acá nosotros no somos residentes de esto ustedes tienen que bajar ¿se acuerda cuando fue en el monte de la transfiguración? ¿qué dijo Pedro? hagamos nos quedamos acá porque acá está la gloria papá ¿eh? y el señor le tuvo que decir Pedro callate y tuvieron que bajar y cuando bajaron había una batalla ahí abajo ¿no es cierto? estaba la guerra de la inflación había un montón de cosas ¿no es cierto? había una dificultad nosotros tenemos que batallar en la batalla de la fe y qué bueno es que cuando ellos salieron eran como realmente gente que no tenía tierra por eso Israel recién se constituyó en una nación libre y se estableció en el año 1948 pero nosotros tenemos que saber que era una nación fue una nación libre pero nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial nosotros tenemos que salir de la ignorancia de las cosas naturales sino realmente entrar y decirle Señor quiero que nos ayudes que nos rebeles que nos des la sabiduría para poder entender en los tiempos que vivimos cuántas cosas a lo mejor se ataron se atornillaron en nuestra alma tenemos que saber que hay cosas fácilmente desarmables me gusta a veces ver los turistas cuando van a algún lugar cómo desarman la mesa un ratito desarman la cosa y se van pero el otro día viene y lo pone otra vez ahí ¿no? pero un peregrino no tiene esas cosas una sombrilla desarmable tiene algo desarmable acá que rápidamente me puedo despojar de las cosas materiales para que esas no estoy atado ahí no estoy atornillado a eso por eso cuando Noé tuvo que construir el arca que le llevó 120 años con lo que entró primero entró en todos los animales ¿no es cierto? entró la suegra entró en todos y después ¿y después quién entraron? la familia o sea vamos a decir la verdad 120 años un mega trasatlántico que no perdió a la mamá y al papá entró la familia hoy tenemos gente construyendo imperios que los hijos no entran creyentes también pastores también que no entraron porque perdieron a la madre en lo que estaba edificando o al padre en lo que estaba edificando y creyeron que eran residentes para toda la vida en la tierra y construyeron un castillo y vos cuando pasás por la casa de ella en ese castillo que construyó esa gente está alquilado porque el marido se terminó separando de la mujer los hijos andan por cualquier lado y ahora vive otro lo disfruta otro porque se olvidaron que eran embajadores que los negocios no eran para ellos sino para el reino y que no está mal tener un castillo no está mal que tengas una mejor casa pero si todo eso es el centro de la vida te consume te come y ese Dios termina te pide que lo adores porque todos en algún momento fuimos presa del Dios del consumo de todas las cosas que aparecen hoy que quieren su adoración los que fabricaron Instagram los que manejan las redes sociales ya lo hemos pasado procuran procuro olvidarte no me salió esa canción pero empiezan a a a ser adorados por eso ayer hablamos con una hermana que estaba leyendo un libro de filosofía y me que me va a pasar ahora este de la admiración nosotros no somos llamados a admirar la gente ese es el gran problema porque este filósofo dice cuando vos admirás te te quedás ¿cómo es la palabra? te quedás bloqueado nosotros no fuimos llamados a admirar fuimos llamados a honrar las gracias lo que Dios ha depositado cuando usted empieza a admirar a las personas usted se pierde Pablo lo dijo así ¿quién lo fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? por eso algunos se quedaron narcotizados con el trabajo se quedaron narcotizados con la empresa se quedaron narcotizados con la familia se quedaron fascinados con una vida religiosa porque el problema dice Pablo no es el problema de esto es que no obedecen a la verdad porque dice ¿quién los narcotizó? ¿quién los drogó? a ustedes para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado y no es que ellos estuvieron en la cruz sino que se le habían abierto los ojos habían visto al crucificado por eso usted lee todo el capítulo 3 y aparecen los perturbadores no los perturbadores que antes y vos a ver bueno que me están me están haciendo ruido en el techo resulta que era una gata regorda que anda allá arriba ¿no es cierto? que el diablo ¡eh! te reprendo satanás y es un gato que anda por allá ¿cierto? nunca pasó eso o los pibes del vecino que le gusta tirar piedra con la gomera y caen piedra a tu techo y ¿qué es lo que me están molestando? no hermano un día le hice este chiste a los jóvenes estaban en el patio en el quincho comiendo un asado y que techo de chapa y agarré y le tiré una piedra gritaban estos locos y gritaban ¡ah! gritaban todos el diablo ¿no? el pastor que hizo eso 3 de la mañana quiero dormir chicos un poquito párenla pero pensaban que era el enemigo o el vecino o sea nada el vecino y el vecino era yo que estoy al lado entonces pero bueno me fui por la rama entonces tenemos que ver hermanos ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? ¿qué te droga vos? ¿siste que algunos son buenos y me dicen pastor ¿sintió el olor qué? a marihuana ¿no? le digo yo no sé la marihuana puedo sentir olor a whisky puedo sentir olor a esto yo nunca la probé entonces ¿qué puedo ser un marihuanero? no, no, no no, no pero ¿te das cuenta? ¿quién te fascina? ¿qué cosas te fascinan? empezás a adorar gente ¿no? y empezás a amar así y te das cuenta que son hombres también y Dios no está pidiendo admiración honra que es otra cosa a los pastores que velan por tu alma que oran tenganlos en estima por eso la admiración es como una droga que te empieza a fascinar por eso algunos me decía ayer Vicky usted adoró mucho tiempo a Hannah Montana pero ahora la ve que agarró por otro lado y era creyente y usted no se coma todos los bichos que te aparecen y no este es cristiano cristiano pero vendido al diablo claro usted en Instagram ve todo usted ve yo siempre digo a los chicos no te quedes con la foto mirá la película porque hoy tenemos la foto de todas las cosas y usted mira la foto ¿no es cierto? por eso a veces en el diario te hacen una trampa mire ahora Sharon esa que hizo bueno Sharon Stone ¿cómo está ahora? claro una chica hermosa la ve ahora está arrugada como un coagote tortuga pero claro que es verdad pero te pones la foto re por el cosa allá y vos decís qué barba ¿no es cierto? hoy la gente vive por la foto pero la vida es una película estamos en un constante movimiento ¿no es cierto? y al mono por más que lo vistan de seda al mono queda entonces va caminando ¿no? usted se puede alegrar como me pasó el otro día estaba haciendo la revisión del auto y me contradició ah usted es hermano de tal sí hermano de tal y su sobrino tal juega al padre conmigo y el otro sí el otro juega al padre con él y usted ajá sí yo soy el pastor de la iglesia ¿y cuántos años tiene? y pasé los 60 yo pensé que tenía 50 gracias ¿qué querés? ¿querés que te compre algo? pero es así y hay otro que me han dado más 80 entonces pero lo importa ¿sí no? he estado al lado de 70 uno de 75 y yo y me dijo no es más joven él bueno gloria a Dios entonces pero no se esa es la mirada que usted puede tener lo importante es que que en este sea un tiempo donde nosotros podamos también como dice para terminar porque me han criticado mucho esto que digo para terminar y nunca termino pero ahora voy a terminar Colosense 3.1 me llegan también esos comentarios un hermano me contó que el domingo pasado dije siete veces voy a terminar no porque yo los veo tomando más digo está tan lindo ¿no es cierto? y sigamos Colosense 3.1 dice si pues y a mí me gusta si coma pues coma hay tiempos acá habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en la de la tierra y mire lo que dice acá pues habéis muerto por eso acá en la bulaya había un tipo que lo explicaba bien esto el Lalo se subía al colectivo que iba de acá a la Carlota y el tipo le venía a cobrar y le decía estoy muerto y el Lalo pagaba el pasaje estoy muerto ¿no es cierto? y acá dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿dónde? con Cristo en Dios o sea tenemos que buscar las cosas de arriba porque nosotros estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ahora cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba no estamos buscando a nosotros mismos porque nosotros estamos escondidos busquemos la cosa de arriba porque si nosotros estamos queriendo encontrar y conocer no nos vamos a encontrar en la tierra no nos vamos a encontrar en las cosas no nos vamos a encontrar en la tierra ni en las cosas de la tierra nos vamos a encontrar en las cosas del espíritu en las cosas celestiales con las cuales hacemos cosas terrenales pero que buscamos no son las terrenales a ver si me entiende usted está en la tierra hace cosas terrenales come trabaja vive son cosas de esta tierra pero no buscamos eso lo hacemos somos parte tenemos que ser coherentes porque algunos van a salir y dicen ah entonces no hay trabajo no hay esto no 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 estamos pero no buscamos eso o sea hacemos cosas terrenales formamos cosas terrenales formamos familias que es terrenal pero si alguien tiene que saber y viene tenemos que saber que nosotros estamos en lo celestial porque dice la palabra de Dios que estamos escondidos donde está la eglia que no la veo está escondida en Cristo en Dios y este está rechiflado pero estamos escondidos en eso por eso no tenemos dice Hebreos 13 14 no tenemos aquí ciudad permanente sino buscamos la porvenir no tenemos ciudad permanente sino buscamos la porvenir estamos en Él en lo eterno en lo que permanece por eso no formamos una familia que es terrenal pero estamos buscando la familia que es celestial miremos miremos las personas como terrenales pero queremos verlas en el espíritu porque esa es nuestra ciudadanía veamos las cosas desde lo eterno veamos las cosas desde lo que permanece pongamos la mirada en las cosas de arriba un peregrino vuelvo a repetírselo no es diferente al turismo el turista viste va el otro día veía la propaganda del tren del cielo y viste que está allá ¿dónde? el tren de las nubes bueno pero la que canta dice en el tren del cielo ¿no dice así? entonces vos vas en el tren y tiene pantallita y el turista va mirando ahí ahí estás vos ¿no es cierto? yo me acuerdo que había un hermano que tenía una combi y yo le digo a él ahí llegó el muestrario de cara porque cada uno había una cara ¿no es cierto? bueno en esa ventana claro porque en la combi había como seis ventanas y había una en cada ventana y digo ahí es muestrario de cara ¿ves? todo es diferente pero nosotros en esa ventana el turista mira la ventana y dice ¡guau! ¡qué paisaje! ¡guau! y usted también puede decir así ¿no es cierto? le agarró la unción del perro ¡guau! ¡guau! entonces este pero el peregrino está en la ventana que Dios le hable es para conocerlo más a él para ver las cosas que Dios tiene para que Dios nos ha revelado en su hijo ese es el punto principal y el embajador no está para hacer bueno hay embajadores que se dice que hacen sus negocios para ellos ¿no es cierto? ya lo sabemos pero un embajador del reino los negocios tienen que ver con el avance del evangelio tienen que ver con el avance de su propósito tienen que ver con el avance de Dios con el avance del reino de Dios entonces usted como un embajador y yo como un embajador en mi familia estamos buscando el avance de su propósito porque no solamente estamos diciendo que nuestro hijo estudie que vaya a la universidad que se reciba de médico que reciba de odontólogo y después nos pague todas las deudas que nos dio todas esas cosas ¿no es cierto? pero si no le dimos el reino se va a atornillar a la vida y va a llegar a la cuna del pensamiento y le van a decir que es de acá que todas las cosas que pertenece que esto que lo otro que patatín que patatín se atornilla y cree que todo tiene que ver con acá y el único lugar donde usted debe atornillarse es en Cristo y en esta mañana nos vamos a destornillar de algunas cosas ya traje la pulsiana traje otras cosas y vamos a empezar de desastornillarnos porque sabemos que somos no somos residentes somos estamos de paz y aprovechando el tiempo y levantando embajadores que van a trabajar para el reino por eso yo quiero mis nietos son buenos futbolistas pero si van a mañana a jugar en River en Boca pero que lleven el reino que manifiestan la vida del espíritu si su hijo va a ser un gran ingeniero que va a construir los puentes y todo pero que no se queda y no se quede en eso sino que saber que tiene un envío estamos enviando gente a la empresa gente a las universidades gente son apostólicamente que fueron disipulados en una casa que tuvieron un disipulado de mamá papá y yo le voy a decir una cosa si mamá y papá usted perdió a sus hijos no los pudo disipular y si usted es abuelo se ha disipulado disipulado nieto mi hijo a lo mejor no lo tuve no tuve la luz no vi en ese momento estaba estaba construyendo algunas cosas no tuve para ver pero ahora que empecé a ver voy a construir en mi nieto porque Timoteo fue disipulado por una abuela Timoteo y como era la otra Eloida como andan todo bien acá estamos tomando mates disipulándonos tenemos a nuestro nieto ahí que es una gloria de Dios lo he venido a buscar bajate los pantalones porque dice está circuncidado porque vamos a ir a la sinagoga vamos para allá y lo llevó a un disipulado radical con Pablo imagínate ser disipulo de Pablo después lo mandó a Efes donde había un montón de gente loca ¿no es cierto? el pastor te retó un día imagínate con Pablo ¿no? ¿sabés cuál es tu destino? que te van a cortar la cabeza bueno no porque yo vi con el apóstol así le decía un mate vi con el hermano y bueno voy con la profeta ¿sabés que los profetas mueren apedreados? ¿no es cierto? todas esas cosas todas esas cosas que pasan en la vida ¿no? entonces salís de la admiración porque te vas a ligar un piedrazo entonces entonces y después lo disipuló y después le dijo a Timoteo 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 te envío tengo que abrir una iglesia en Éfeso lo voy a poner bien fácil anda Timoteo allá sé ejemplo en conducta en palabra en obra y nadie tenga en poco tu juventud porque lo querían matar y Timoteo había días como vos que decía ¡renuncio! ¡aviva el fuego que está en ti! ¿sí? porque también le pasó a usted nunca le pasó a usted ¿para qué? ¿qué me mandó a meterme acá? ¿para qué habría un disipulado? encima todo esto es un cabra en vez de oveja y peor son chivos porque andan por allá arriba andan por el otro lado porque viste que andan de los chivos andan en unas cornizas así las cabras ¿cierto? ¿los ha visto como andan? ¡mire se va a caer! ¡no me hace caso! ¿ves? entonces pero dice ¡aviva el fuego! dice Pablo ¡aviva el fuego que está en ti por la imposición de mis manos! porque a Timoteo como a usted como a mí también le agarraban los rayos y quería alargar todo ¿sí o no? y le dolía la panza y andaba enfermo y dice toma un poco de vino porque te va a hacer bien ¿no? a mí me dijeron otro día le falta memoria tome en sur y le va a recuperar no pengorda no basta entonces yo creo que lo único que usted tiene que comer en este día es decir señor quiero ser alimentado de tu palabra de tu amor y de tu verdad poner la mira en las cosas de arriba porque están los que piensan en lo terrenal y Pablo dice están los que piensan en lo bueno en lo que es de buen nombre en lo que hay virtud alguna en eso pensad y el Dios de paz estará con todos vosotros por eso para terminar la carta Pedro léala esta semana fue escrita a los judíos de la diáspora escrita desde el exilio para vivir en el exilio para vivir como forasteros que ni tenés ni documento por eso habla de la hostilidad de los insultos del maltrato del despojo de todas de las miserias y el señor te va los va a guardar por eso en esta mañana démosle gracias al señor oremos por nuestros hermanos de Ucrania y por todo lo que están viviendo pero tienen que decirte que vos también sos un forastero porque si la bomba hubiera caído acá ¿no es cierto? pero como cae en Ucrania ya a cientos mil kilómetros y bueno hermanos que se la rebusquen ellos pero tenemos que saber que hay otras bombas que están cayendo y están en una guerra en una batalla por eso Pablo Ejuda dice que batallemos ardientemente por la fe identificar aquellas cosas que nos están pidiendo adoración y que empiezan a sacarnos del verdadero sentido y entender y grabarte que vos sos un peregrino un extranjero que no estás buscando esta ciudad para afincarte y si mañana te vas a vivir a Chile te vas a vivir a qué sé yo al Congo y te vas a vivir a Italia a donde sea no es ese lugar vos tenés que saber que tu ciudadanía ya está en los cielos ¿no es cierto? por eso cuando usted llega al aeropuerto hay una cosa que dice residentes y extranjeros ¿no es cierto? y usted ve que los residentes van más rápido y los extranjeros están allá usted tiene que estar en la cola de los extranjeros estoy de paso por esta nación ¿amén? y sabemos que estamos trabajando como embajadores para que el reino de Dios siga creciendo y se siga gracias pasa porque si no termino siga siga avanzando por eso te enviamos a la medicina te enviamos al deporte lo enviamos a qué sé yo a la municipalidad lo enviamos a cualquier lugar pero usted fue enviado por Dios como un forastero pasa hermano como un peregrino que va a llevar el reino de Dios y que estoy haciendo negocios para mi padre para que el reino de Dios sea manifestado y expresado eso no quiere decir hermano que usted en la empresa no prospere como dijo un hermano que haga guita Dios lo va a guiar Dios le va a ayudar pero eso es todo va a quedar no es cierto será para invertir para el reino será para eso para que el reino de Dios avance en algún lugar si o no lo creemos por el poder de Dios lo creemos por el poder de su palabra el otro día un pastor me contaba que tenía que hacer un evento en un lugar que cobraron muchísimo y un hermano le trajo un lingote de oro me dijo esto me lo dio Dios me dijo que se lo traiga para pagar todo el evento Dios tiene gente que se ha despojado de ciertas cosas para que el reino de Dios avance el pastor macuel nos habló estos días y no lo hago entre y me dijo necesito 14 mil dólares para poder terminar todo lo que empezamos bueno Dios nos va a proveer para llevar agua porque claro llevaron agua a un lugar y el agua no llega hay que extenderlo para que llegue a los otros que están allá más arriba más arriba de la montaña entonces necesitan y si no llega el agua entonces tenemos que hacer un cozo y todo eso pues Dios nos va a ayudar nos va a proveer nos va a guiar pero hermano estamos como embajadores para ver que a través de lo que Dios te ha dado y a través de no de lo que Dios te ha dado material sino de la vida que tenemos sigue siendo extendida en todo lugar ¿amén? entonces que en esta mañana nos desatornillemos de todas aquellas cosas que nos han traído aflicción estrés cansancio amargura y nos atornillamos a la cruz cada día y saber que en el Señor tenemos vida vida eterna ¿amén? si es a la mañana o en la tarde no tiene importancia un exiliado y un forastero no está pensando en el beneficio mío sino en el beneficio de su reino y de su gobierno y de su propósito que avance ¿amén? póngase de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!